La violencia, el delito más grave es negar la palabra, es negar el diálogo, es el silencio que se quiere someter a la democracia. Ese es el delito más grave que hubo acá y es el delito que cuando tú niegas en una democracia la palabra, cuando tú niegas en la democracia el hablar como lo está haciendo Diosdado Cabello, lo que estás empujando al país a la violencia. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo y quienes han perdido el apoyo popular son tan débiles que lo único que les queda es empujar al país a la violencia, pero no lo van a lograr. La mayoría del país queremos paz, queremos trabajo y no queremos esta mentira que está viviendo Venezuela. ¿Denuncio a alguien en particular con nombre de la violencia? En mi caso particular denuncio y lo hago públicamente al diputado suplente Michel Reyes, que es el que tenía la chaqueta tricolor en la cadena que presentó y que lo hemos presentado a través de los distintos videos de los medios de comunicación, él era diputado suplente que no debía estar presente porque su principal estaba incorporado, que es Elvis Amoroso, estaba allí de manera irregular y él fue la persona que me golpeó sin mediar palabras, sin ninguna justificación en mi vida, lo había visto y espero que las autoridades, así como son rápidas para algunas cosas cuando les conviene, actúen en este caso y en los casos de millones de venezolanos que son víctimas del delito. Finalmente quiero decir algo, en las próximas horas vamos a presentar los delitos que pobremente pudimos recopilar por nuestros celulares y cámaras particulares. Ricardo Durán, que es periodista, que lleva las comunicaciones en la Asamblea, se dedicó a quitarle los teléfonos a las personas, es decir, es el antiperiodista, el antiverdad. Por eso reto de nuevo al gobierno a que ponga las cámaras de televisión, que ayer utilizaron la cadena parcialmente, que las pongan todas, las horas que sean necesarias sin editar y que el pueblo vea cómo el gobierno unilateralmente nos atacó y es la segunda vez que pasa. Sucedió el 16 de abril con William Davila, sucedió ayer el 30 de abril y ya está la tercera vez que en mi caso me golpean en el propio homiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Confían en la fiscalía, diputado? Yo confío en el pueblo venezolano, confío en la lucha que tenemos los justicieros y la unidad por una justicia en Venezuela. Vengo acá como un venezolano sin expectativas, pero cumpliendo un trámite y luchando más que nunca por un país donde haya justicia para todos. Bien, muchísimas gracias. Era la declaración del diputado Julio Borges, quien vino hasta acá, hasta la unidad de atención a la víctima en la Avenida Bordaneta para formalizar su denuncia después de las agresiones que se le suscitaron en la Asamblea Nacional. Es la información y con estas imágenes devolvemos.